hola qué tal muy buenas tardes una otra vez más auto vídeo en este cociente que es el horóscopo para el signo del escorpio pero que sería el tema del dinero del trabajo en esta primera quincena en el mes de mayo o igual cuando estás viendo el vídeo pues llegar a conectar con el mensaje vamos a ver qué viene para ti en esta quincena con respecto a estas energías y recomendaciones te dan las cartas y sobre todo cómo puedes fluir mejor con esta energía que entonces vamos a ver el escorpio dinero y trabajo es uno de los temas más importantes para todo ser humano entonces vamos a ver estás creciendo viene algo viene algo nuevo algo muy movido algo te vas a elegir algo interesante en esta en este periodo donde te vas a mover mucho que hay algo relacionado con un viaje puede ser o con traslados en coche o caminando incluso es un cambio al estilo de vida que tú tienes que es algo que va a venir de una manera rápida no están diciendo eso es como un regalo del cielo que es algo que iba va a ayudarte a resolver muchas cosas va a ayudarte a transformar tu vida por lo mismo como que te va a llevar a por nuevo estilo de vida porque tenemos el signo de ese área tenemos mercurio mercurio es cierto es el mensajero pero el mensajero también tiene que ver con con el caminar con el viajar el viajar lejos para llevar una carta para llevar un mensaje para llevar un regalo incluso y el signo de sagitario nos habla mucho del aventurero entonces te vas como aventura a a nuevas nuevos caminos nuevas ideas nuevos proyectos ok si bien algo que va a cambiar tu vida ojo mucha comunicación están diciendo muchos viajes también con relación a si quieres buscar un nuevo trabajo si quieres cómo estar buscando tengo mucho como buscando algo diferente que vamos a ver con las traes mira totalmente vino una oportunidad para ti te sientes te sientes como un poquito como decirlo como desprotegido en ruinas depresivo o depresiva vaya o preocupado como muy de solitario que esta energía que viene para ti con respecto al dinero y el trabajo me está diciendo que tiene este mundo tiene mucha relación con el trabajo que no es tanto con el dinero sino con el trabajo o sea nuevas oportunidades nuevos cambios en el trabajo un nuevo cambio de trabajo viene una oportunidad grandísima de explorar algo nuevo explorar algo diferente de lo que estás acostumbrado a hacer o estás acostumbrada a hacer ok aquí el barquito me está diciendo que es un momento como explorar un nuevo continente que quiere decir esto que dejes ojo dejes y de hecho que mira me está diciendo se vuelve vuelve lo mismo barquito vamos a ver tus emociones si va a agitar un poquito las aguas sí porque estás ahora en un nuevo ambiente realmente un poquito más de agua donde va a fluir mucho la emoción no va a fluir mucha la intensidad de tus emociones la intensidad de tu pasión la intensidad de tu trabajo él sobre todo me habla mucho de la confianza la valentía va a estar trabajando mucho con esto ok vamos a ver qué más mira totalmente o sea a ver esto es un regalo me están diciendo es un regalo de la diosa hécate porque digo hécate porque tiene una sacerdotisa y tienes la luna aquí hay de dos cosas que es un regalo es cierto es un regalo de la diosa hécate porque tienes incluso vuelves a tener la luna o sea es como la bruja de la luna o la diosa de la luna puede ser también me da mucho la impresión de que es diosa hécate con la energía que está manejando aquí que pudiera ser es cierto para algunos conectar con alguna otra diosa que tenga que ver con la magia con el misticismo con la luna con los perros o sea para mí es diosa hécate tienen la carta de los perros también o sea a ver puede enfocar un poquito mejor que te están diciendo que es realmente enfrentar los miedos también me habla mucho de ojo se debe trabajar en el campo de la espiritualidad empezar a trabajar en el campo de o ya sea que estés trabajando con una persona hipersensible ojo es decir que tengas como una sociedad porque alguien va a llevar mira es que alguien te está ayudando a salir de una de un lugar para llevarte a otro por eso digo es puede ser diosa hécate que te está ayudando mucho a cerrar ciclos del pasado y aventurarte o sea te está como empujando ahora sí que dando esos pequeños empujoncitos pero de una manera fuerte donde tú tienes que aprovechar esta oportunidad que viene una oportunidad divina ahora sí que porque te están diciendo mira es un regalo del cielo totalmente son regalo del cielo es una incluso me están diciendo o sea me vuelven a repetir diosa de cate porque porque tiene agua tiene aquí tierra pero como rojo como muy rojiza entonces pudiera ser relacionada con el inframundo tiene también lo que es el cielo entonces si tiene como estas tres caras de energía del mundo de sí misma que son como tres zonas en las que trabaja entonces me están diciendo escorpio que y viene con una nueva oportunidad totalmente radical de lo que estás acostumbrado acostumbrada a hacer pero te va a ir muy bien es momento enfrentar miedos es momento de abrirte es momento te están dando como una luz en esa oscuridad ok esos miedos que tenía se te van a empezar a ir porque porque vas a descubrir una nueva pasión vas a descubrir un nuevo mundo vas a descubrir una nueva forma de trabajar incluso ya sé que estás trabajando con alguien o que alguien te invite a algún lugar una persona por eso te digo es una persona muy sensible ya sé que te dedique que la otra persona se dedique por ejemplo dar terapias o a cosas esotéricas a leer el tarot a hacer canalización a hacer rituales ese tipo de cuestiones que te invite como a trabajar con él o con ella o por el contrario tú empiezas a trabajar en este mundo que porque también tienes esta faceta ok porque eres un signo de agua entonces y de hecho conectos mucho con los temas tabúes entonces si te están diciendo la adiós a la cática te están diciendo que viene una oportunidad de trabajo para ti o sea caída del cielo totalmente claro mucho que lo que estabas esperando se te va a empezar a cumplir con respecto al trabajo me habla mucho de trabajo ojo no me habla de dinero de trabajo ok de trabajo y sobre todo me habla mucho también de situaciones que te van a sacar de donde estás ahorita te van a mover un movimiento fuertísimo que te va a llevar por un nuevo camino y te va a ayudar a fluir te va a ayudar a fluir con el trabajo con el dinero con la abundancia pero es cierto hay que enfrentar miedos hay que enfrentar situaciones que vienes cargando en tu alma en tu energía malo mucho también ojo como esa diosa o energía vaya lunar te va a mover muchas emociones pero también te va a mover mucho en los miedos te va a revolver un poquito ahí por adentro para que tú empiezas a arrojar esa oscuridad y te empiezas a purificar ok entonces si viene un nuevo trabajo viene un nuevo ciclo una nueva oportunidad para ti y como el mensajero que están diciendo puede ser incluso trabajo de choferes tienes el carro tienes aquí el 3 de bastos que también nos habla mucho el movimiento y 8 de bastos te estaré hablando como de incluso de viajes de vuelos a otra ciudad puede ser a otro lugar a otro estado otro país incluso incluso tienes que atravesar el continente me están diciendo sabes como una una situación de mucho 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 trabajo suerte y sobre todo conexión me habla con el cierto con la energía con la energía femenina también puedes estar trabajando mucho me están diciendo como con mucho con una mujer si me están diciendo como una mujer o con un hombre de muy dual de lo que tiene las dos energías muy fuertes ok yo me hablo mucho de esa dualidad que puede ser un hombre también que tenga una energía de show nuevo me voy más como por una mujer estar trabajando con una mujer que tiene esa dualidad no en el sentido físico no en el sentido de sus preferencias sino dualidad de que es una persona muy cariñosa pero también es una persona muy trabajadora es una persona que es muy 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 fuerte en todos sus ámbitos de vida ok se empieza también incluso empiezas como a descubrir a alguien nuevo que es alguien puede ser alguien conocido me habla mucho también de situaciones que tienen que ver con la comunicación ya lo dije con los viajes y sobre todo con una nueva oportunidad que te va a hacer dar un giro de 180 grados y te va a colocar en otra frecuencia en otro lugar con otras personas totalmente diferente eso es como un cambio muy 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 drástico escorpio pero esto te va a ayudar muchísimo a crecer a seguir creciendo evolucionando creo que te estabas como en una como en un estancamiento muy fuerte ya no no me llamas para dónde ir de hecho que me están diciendo mira aquí estás en la encrucijada o sea tienes como otras opciones y no sabes hacia dónde ir o sea cualquiera de ustedes no sabes hacia dónde ir viene alguien a ayudarte o sea puede ser una persona es cierto pero esta persona te va a dar mucha energía de diosa es de mucha energía de diosa de diosa porque la de las escrituras también te está ayudando te está apoyando muchísimo incluso esta diosa lo que hace muchas veces cuando tú no trabajas con ella te va dando pequeños empujos citos es como una mamá muy amorosa, que aunque no sea tu mamá, ojo, llega con mucho cariño, llega con mucha sabiduría a darte ese consejo, ok, entonces a darte ese consejo, a darte ese apoyo, es como cuando conoces a, no sé, a una señora ya mayor que te quiere como si fuera su hijo, su hija, porque ve en ti muchas cualidades, ok, entonces siento que te están apoyando muchísimo Scorpio, desde el otro lado tienes un gran guardián detrás de ti también y sobre todo te están diciendo que tienes un gran apoyo incondicional en Diosa Ecate, es cierto, te están ayudando, algunas personas de Scorpio pueden empezar a trabajar con la Diosa Ecate, incluso se les van a estar manifestando ciertas cositas en sueños, están diciendo acá, en sueños y empezarán a recibir señales, aquellos que Ecate haya elegido para, como para empezar a trabajar, para empezar a crear ese vínculo, ok, y algunas otras personas simplemente como que les está ofreciendo su ayuda y punto, ok, pero de que viene un cambio importante de tu vida, viene, ok, y como te digo, es algo totalmente diferente a lo que estás acostumbrado, pero va a ser un cambio muy, muy, muy positivo, ok, hasta aquí el video, espero que te haya gustado, si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video, muchas bendiciones y hasta luego.